hola bombones bueno aquí estamos celebrando como en otras ocasiones en familia que ya sabéis que nos encanta disfrutar en familia en un italiano estaba todo delicioso y lo mejor de todo pues el estar todos juntos así es que allí pasamos un día estupendo bueno chicos chicas y aquí estamos en jones rabbits que nos invitó mi hijo a comer y bueno es un sitio nuevo que han abierto aquí en zaragoza espectacular con una decoración impresionante y la verdad es que merece la pena ir es si podéis ir a acercaros porque qué bonito vamos yo quedé maravillada bueno todo así con cuadros de béisbol de básquet hockey el elvis bueno me encantó así es que nada lo quería compartir bueno chicos chicas aunque me veáis que voy a comer con mis hijos con mi familia no estoy pasando un buen momento últimamente la verdad como os digo mi estado de ánimo no es muy bueno aunque esté rodeada de gente y tal lo intente pasar bien pero bueno como cada día hay un nuevo amanecer aquí cogimos coche con juan maría bueno con mis amigos y nos llevó juan de barbacoa para celebrar san juan y bueno pues aquí está preparando las brasas que bueno bueno que menuda barbacoa nos hizo ahí está con maría mirar que guapos salieron y nada aquí el fuego ya a tope y por aquí estoy esperando a que se haga la carne para comerla que rica madre mía aquí maría vaciando un melón porque comimos un postre que es echando un vino dentro del melón estaba delicioso ya lo veréis me encantóis me encantóis Bueno chicos chicas pues hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado ya sabéis darle like, compartir, suscribiros para seguir creciendo Y muchos muchos besitos de chocolate Y bueno no os preocupéis porque el estado de ánimo será unos días pero pronto estaré como nueva Besitos de chocolate Bueno pues aquí os dejo algunos de los canales que me dan mucho cariño Y entre ellos están los AIDANI Bueno me hizo muchísima ilusión que me dejase en el comentario De verdad muchas gracias AIDANI porque sois geniales Y bueno y luego todos los canales que siempre están ahí conmigo apoyándome Dándome mucho mucho cariño y amor del bueno Gracias a todos Sois muchos así es que no voy a decir los nombres Pero ahí estáis y sabéis que yo estoy con vosotros también Así es que nada agradecida como siempre Y vamos que nos vamos vamos a seguir creciendo vamos a seguir juntos Y como siempre os digo muchos besitos de chocolate Acésate MWAH ¡Gracias!